Con la participación muy cercana al 60%, los quintanarroenses incluyeron a Morena en el tablero político, quien gobernará las tres ciudades más importantes de la entidad, Chetumal, Cancún y Solidaridad. Además, agenciaron los cuatro distritos federales y las dos senadurías por mayoría. De acuerdo con la tendencia del PREP del Instituto Electoral de Quintana Roo, la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano perdió las ciudades que había ganado con el impulso del cambio en la elección del 2016 por el efecto Carlos Joaquín. Se quedaría tentativamente con tres municipios, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. La alianza Morena y PT gana en Benito Juárez con Mara Lezama, en Solidaridad con Laura Berinstein y Otón Pompeyo Blanco con Hernán Pastrana. La alianza PRI-Verde Ecologista y Nueva Alianza repetiría en Bacalar, Puerto Morelos y recuperaría Cozumel. El Partido del Trabajo triunfa en Lázaro Cárdenas con el empresario Nibar Domena y en Isla Mujeres se concreta la reelección del PRIista Juan Carrillo.